Hola amigos, buenas noches. Hace algunos días les platiqué las aterradoras e interesantes historias de un grupo de sicarios, de cazadores de bestias que se formó pasando la revolución mexicana. En esas épocas, la hambruna, la escasez de alimentos y de agua provocó que las bestias nahuales, las brujas e incluso los skinwalker salieran de sus escondites y se alimentaran de la gente. Esto no le cayó en gracia a la iglesia católica. Esa vez el obispo hizo una junta y le habló a todos los hombres valientes de los pueblos y les dijo que les daría una moneda de plata por cada cabeza de bestia que les entregaran. De allí nació la famosa historia del cazador de bestias que trabajó para la iglesia. Pero bueno, ya les conté la parte 1 y la parte 2, así como la 3. Ahora les traigo la parte número 4, que lleva por título El sicario de demonios y bestias cambia pieles. Relato del diablo del tesoro maldito parte 4. Buenas noches. Esto que les voy a contar fue algo que pasó por esas fechas en las que los cazadores de recompensas prestaron sus servicios a la iglesia católica y más porque después de erradicar a un centenar de bestias y demonios, a ellos les solicitó la iglesia terminar con otro ser, uno de bajo astral, uno que les estaba causando muchos problemas, especialmente a una familia. Al principio dudaron en salir con vida de esa misión y más porque el trabajo era de los más arriesgados y delicados, ya que los nahuales, brujas y skinwalker, así como licántropos, tenían un punto débil y los podían bloquear más fácilmente. Pero hasta ese momento, nadie, absolutamente nadie, había sobrevivido a una pelea con un demonio y menos con uno de alto grado. Cuenta la historia que el obispo de la ciudad les indicó que por el tipo de riesgo y el grado del demonio que estaba presente, a cada uno les iba a pagar cinco monedas de oro puro, con tal de ayudar a un señor y a su familia, un hombre que despertó el mal y que ahora estaba totalmente poseído por la bestia. Les cuento que en un pueblito de Veracruz allá por los años ochentas, un señor que estaba totalmente en la miseria y a punto de morir de hambre, encontró una caja con monedas de oro allí en sus campos de frijol. Así como lo escuchan, esas tierras por algún motivo ya no eran fértiles. Curiosamente, no había agua, nada crecía allí. Es más, para colmo ni los pájaros se paraban a comer los granos de maíz y de frijol que sobraban. Les cuento que el señor Nacho Hernández, al momento de sacar la caja, volteó para todos lados, creyendo que se la podían robar. Al mirar que estaba solo, de inmediato tomó su machete y como pudo abrió la caja. Para su sorpresa descubrió que era una gran cantidad de monedas de oro, del más puro y posiblemente tesoro de la revolución mexicana. Dicen que al momento de contar lo que había en su interior, que se le aparece el dueño de las monedas. Ese extraño hombre le dijo que eso le pertenecía a él y que mejor lo dejara allí a donde lo había encontrado. Pero el campesino lleno de avaricia le dijo que ahora era suyo, y más porque estaba en su terreno, y sobre todo porque lo necesitaba con urgencia para salir de su maldita pobreza. Al escuchar eso, el extraño hombre tuvo un brillo en sus ojos y se le vino a la mente una idea, una que nadie o ningún ser humano podía rechazar. Resulta que el extraño le dijo al señor Nacho que tenía razón que el oro efectivamente le correspondía, porque estaba en su terreno. Es más, que se lo daría sin duda, pero a cambio de un pequeño acuerdo. En eso el hombre se sentó en la tierra esperando la respuesta del campesino, el cual, al bajar la mirada, aterrado descubrió que esa persona que estaba frente a él no era 100% humano. Por el contrario, traía cola, garras y patas como si fueran de cabra. El extraño hombre se cansó de esperar y le dijo al campesino que tenía un solo minuto para aceptar el pacto, o de lo contrario, nunca más iba a volver a ver el oro. No se podía gastar nada, y de hecho, lo volvería polvo. Don Nacho contestó que él estaba de acuerdo, pero que como era muy pobre, no tenía nada que ofrecer a cambio. En eso el demonio le dijo que aceptaba su alma y que para eso tenía 666 días para gastar toda su fortuna, ya que a cambio también le daría 5 monedas de oro cada 24 horas, y que con esas se podía comprar vicio, propiedades, animales, alcohol. También se la podía gastar en excesos en mujeres y cosas que nada que tuvieran que ver con la iglesia. Pero eso sí, le dejó muy en claro que no se podía acercar a misa, a rezar o a meterse en una iglesia, porque de lo contrario lo pagaría muy caro. El hombre aceptó. Total, sus hijos ya estaban asegurados, y su hija mayor, de 16 años de edad, ya era una señorita. Él había dedicado su vida en verlos crecer, y al final de cuentas, ya nada le quedaba que hacer allí en la tierra. Te cuento que así pasaron el primer año, y el hombre compró de todo. Eso sí, vivió muy bien. Pero un día su hija se enamoró de un buen hombre, y éste le propuso matrimonio. Fue allí que la hija le pidió a su padre que por favor la entregara en el altar de la iglesia como mandaba Dios. El hombre al principio no le dijo nada, de hecho sabía que eso era imposible, pero dejó pasar un poco de tiempo, y el diablo hasta ese momento no le llegaba a cobrar todas las cuentas. Por eso mismo hizo caso omiso a la orden de Satanás, y que creen que al final se comprometió en llevar a su hija a la puerta de la iglesia. Antes de la fecha de la boda, el pobre campesino se volvió aún más rico. De hecho se hizo de varias propiedades, y compró muchos terrenos de siembra antes de la boda de la hija. Un día se le olvidó lo del pacto, y creyó que todo había sido un sueño. En un abrir y cerrar de ojos, tuvo otros hijos, y allí el mero día de la boda, cuando estaba por casarse su hija, retó al diablo y que se meta a la iglesia. ¿Me creerán si les cuento que no pasó nada? Por eso imaginó que todo era mentira, y en un acto de locura. Allí mismo se volvió a bautizar, y como agradecimiento, donó todo el dinero que trae en sus bolsas para la misa de su hija. Después sacó un poco más del oro, y lo donó también para unas reparaciones, y después de unos minutos, se puso a rezar con el padre, el cual estaba encantado de recibir esa gran suma de oro. Curiosamente, y a plena luz de día, algo arrastró de los pies al hombre, y no lo soltó, hasta llevárselo completamente al monte, ante la mirada de los testigos que salieron huyendo de la iglesia, porque los pobres no daban crédito de lo que estaba pasando. Días después, encontraron malherido y enfermo al señor. Él ya no pidió que lo llevaran a la iglesia, por el contrario, eligió morir en su casa. Sólo que en vez de una muerte, tuvo una lenta y dolorosa agonía. El pobre hombre estaba muerto en vida. Por retar a Satanás, el hombre comenzó a enfermar, pero al grado de vomitar sangre todas las noches, especialmente cuando llegaba una persona montada en caballo, una a la que no se le podía ver su rostro, y éste le pegaba con un látigo, y siempre lo sacaba de su cama, y lo arrastraba por el monte especialmente los días, martes y viernes. Como esto se salió de control, el padre de la iglesia a la que le regalaron la fortuna, dio aviso al obispo de la Ciudad de México, el cual no dudó ni un solo momento, y mandó a traer a don Rómulo Gómez, el famoso cazador de bestias y demonios de la iglesia católica, junto con él, a otros cinco cazadores para que lo ayudaran. Como el asunto era en el estado de Veracruz, tardaron más de dos días en llegar a ese pueblo, y al arribar de inmediato, hablaron con el padre del pueblo, y éste los puso al tanto del asunto. Además, les contó a detalle todo lo que sabía del caso de don Nacho, quien estaba maldito por haber desenterrado un tesoro de Satanás, y también les hizo mención que al parecer debía de gastar por día cinco monedas o cada 24 horas, o de lo contrario un demonio lo atormentaba, y que si éste donaba el oro a la iglesia o en cosas de Dios, allí mismo estaría firmando su sentencia de muerte. Al escuchar a detalle todo esto, el grupo de sicarios de bestias y demonios, tenían que tomar una decisión y actuar de inmediato, antes de que el diablo le arrancara por completo la vida al pobre campesino. Cuenta la historia que esa noche, el cazador de bestias avanzó a la casa de don Nacho junto con los otros hombres, para estudiar la forma en ayudarlo, pero curiosamente no pasó nada. Al siguiente día, por cierto martes, cuando ya estaba oscureciendo, se escuchó que un caballo efectivamente se estaba acercando lentamente a la casa. Al asomarse el hombre vio que eso era un demonio y era el mismo que lo estaba atormentando. Al sentirlo, don Nacho corrió para esconderse abajo de su cama, y en ese momento el cazador de bestias, junto con los otros hombres, salieron para detener al demonio, pero de una forma veloz, el caballo lo pateó a él primero, y con sus patas traseras lo aventó varios metros, donde terminó estrellándose en la casa. Los otros cazadores de bestias, también quisieron detener al demonio, pero de igual forma salieron volando varios metros, y Juno quedó mortalmente herido. Sin que nadie lo pudiera evitar, una negra y extraña sombra agarró de nuevo a don Nacho, y lo jaló de las patas, y se lo llevó arrastrando hasta el monte. Gracias a Dios que el cazador no se fracturó, y también sus golpes no eran de cuidado. De inmediato se puso de pie, sacó su maleta, tomó su machete, a éste lo roció con sal y otras cosas, y como pudo, salió al monte para buscar a don Nacho, ya que siempre al pobre lo arrastraban muy lejos. Antes del amanecer lo encontró, y al ver que no había mucho peligro, lo trepó en un burro, y como pudo lo regresó para su casa. Así pasaron los días, y el siguiente viernes, de nuevo sucedió lo mismo, y otra vez el martes, siempre era lo mismo. A pesar de que eran cinco sicarios de bestias, no tenían experiencia alguna en atrapar un demonio, de hecho no sabían ni cómo erradicarlo. Por su parte el pobre rico ya estaba cansado y enfermo, además de lastimado. Esto no cambiaba en nada, porque cada noche el asunto era más delicado. El sicario de bestias, que por cierto era curandero, tuvo una magnífica idea, y recordó algo que le decía a su abuelo, donde le hacía mención que el fuego se ataca con fuego, y para eso, para erradicar al demonio, tenía que realizar un trabajo de curandería y brujería, uno que se sabe de memoria, pero estaba prohibido por la iglesia católica. Por desgracia ya no había tiempo, y se tenía que hacer. Para eso pidió que le trajeran un cerdo del corral, un hueso de muerto del cementerio, y siete piedras grandes, además de un litro de agua bendita, y un kilo de sal. Después le pidió a don Nacho que fuera a rezar a la iglesia, y que regresara antes del anochecer. El hombre así lo hizo, y regresó a eso de las seis de la tarde. En ese momento el sicario cazador de bestias, limpió la casa, y entre todos amarraron al cerdo, ahí en el interior, y por último metió las siete piedras en agua bendita. Después molió una cabeza de ajo, haciendo un polvo fino, el cual lo untó en los pies del hombre. Esa noche se escuchó cómo venía el caballo del diablo junto con el demonio, y de nuevo la sombra se arrastró y se metió a la casa para sacar al hombre de las patas, así como de costumbre, ya que no quería pagar el pacto, y también lo traicionaban, y lo estaban dañando por haber rechazado al diablo. Pero bueno, al momento en que el demonio quiso arrastrar al pobre hombre de las patas, esa bestia se quemó las manos, y se retorció de una manera tétrica. El miserable demonio rodó por los suelos, porque se estaba quemando al tocarlo. De inmediato el ser de bajo astral se sintió doblegado, y se quiso montar en su caballo para escapar, pero pues no llegó muy lejos, porque primero recibió una pedrada del caballo en la cabeza, y éste tiró a su jinete. El caballo del dolor se perdió en el monte, porque la piedra, aquella con la que le pegaron traía agua bendita. Después, como pudieron, entre los cinco hombres, sometieron a ese demonio con las otras pedradas, y al estar ya muy débil, de inmediato el sicario cazador de bestias hizo un ritual, a donde les ordenó a todos sus compañeros agarrar muy fuerte al cerdo, aquel que tenían al lado, y lamentablemente a éste le metieron el demonio en su interior. Dicen que no era fácil hacerlo, porque la bestia se aferraba con sus garras, y no se dejaba vencer. Después de tres horas, por fin el demonio quedó encerrado por completo en el cuerpo del cerdo, y fue allí que el sicario sacó su machete bendito, y de un solo tajo, degolló al cerdo. Gracias a esa acción, ya por la noche todo volvió a la paz. Por fin el trabajo de los sicarios había terminado. Estos se regresaron para su pueblo, y en agradecimiento el hombre les dio diez monedas de oro a cada sicario, y el resto del oro así como la caja al padre del pueblo, con lo que terminó por ayudar a la iglesia. Don Rómulo Gómez y los otros cazadores se recuperaron de los golpes, además porque tenían varias costillas rotas, ya que hasta ese momento como sicario, sólo habían enfrentado a brujas, a nahuales, a hombres lobos, a skinwalker, pero jamás a un demonio, a uno puro de alto rango, éste sí los lastimó de consideración. Pero bueno, por desgracia no todo saldría bien, y es que como el hombre había patado con su alma y encima retó al diablo, pues entrando a la iglesia por última vez, esa noche el demonio se presentó en persona, y de nuevo volvió a lastimar al señor, el cual ya nada pudo hacer, porque por desgracia el amo del engaño se llevó a uno de sus hijos más chicos, y lo perdió en el monte y jamás apareció. Así que para ya no arriesgar a su familia ni a nadie, esa noche don Nacho se puso sus botas, se colocó su sombrero, se puso a rezar a un padre nuestro, y le pidió perdón a su esposa y a sus hijos por todos sus pecados. Dicen que el hombre se arrepintió de lo que había hecho, y en ese momento se le apareció de nuevo el caballo del diablo, pero ahora era el mismo Satanás que venía montado en él. Al ver que estaba perdido, el hombre se despidió de todos. Solito se enredó unos cables de alambres de púas en sus piernas, en señal de penitencia, y en ese momento el caballo del diablo lo arrastró, estrellándolo entre rocas y árboles. Al final de cuentas murió por los fuertes golpes, y quedó sintiendo que gracias a Dios ya estaba arrepentido, y también le dio las gracias a los sicarios, los cuales eran gente buena, y nunca lo dejaron solo y lo ayudaron a pesar de que no lo conocían. Días después apareció el cuerpo de este hombre en el monte, y el día de su sepelio, a pesar de que todo el pueblo fue a acompañar a la familia, allí se apareció esa persona de negro en su caballo, y toda la noche rodeaba la casa. Días después del entierro, nunca se volvió a ver a esta persona. Unos dicen que el hombre estaba poseído y espantaba, porque no se gastó por completo todas las monedas de oro, y que su familia después de tenerlo todo, se fueron quedando en la miseria. Les pasaron accidentes, enfermedades, y que al día de hoy sobreviven diez hijos que tuvo el Señor, y que el resto de las monedas o los sobrantes siguen escondidas en el tampanco de la vieja casa, en el ático, como le quieran llamar. Pero bueno, nadie las quiere tocar por miedo a vivir todo esto, y a despertar, aquel demonio, el caballo negro, aquel que engañó al pobre campesino. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, y contado en vivo de los aterradores eventos reales de suscriptor anónimo del canal. Amigos, buenas noches. En esta cuarta parte o cuarta entrega de los famosos sicarios o cazadores de brujos y demonios, hace mención de que ahora no cazaron a un hombre lobo, ni un skinwalker, ni una bruja, o a una goal. No, ahora cazaron a un demonio, el cual engañó a un pobre hombre, le quiso robar el alma, se llevó a su hijo, y lo arrastraba de las patas, especialmente en la iglesia, en su casa. Pero después de que lo ayudaron y erradicaron al demonio, este no se quedó quieto, volvió a aparecer, y por último se llevó al hombre, aquel que pactó con el diablo. Hasta aquí el relato de esta noche. Si te gustó y es de tu agrado, podemos seguir continuando más relatos de estos aterradores cazadores de bestias que servían para la iglesia católica. De antemano les doy las gracias y les pido de corazón que se cuiden, que cierren los ojos y que tengan unas dulces pesadillas. Hasta mañana.